amigas bienvenidos sean a una nueva simulación de canal 49 semana 14 nuevamente jugando en arizona nuestro san francisco 49ers van a recibir a los washington football team con el señor alex Smith que como ya lo dije en canal 49 para mí es el regreso del año el comeback player of the year contra nick mullins que esperemos que salga mejor con kyle shanahan y ya saben todo el equipo de los 49ers con las ausencias y con los que están presentes así que vamos a ver cómo nos va tengo un plan de juego que creo que creo que es lo que hablen canal 49 voy a intentar jugar en serie y aquí viene el kickoff el kickoff inicial viene richie james a regresar el balón sale a la 5 a la 10 a la 20 a la 22 a la yarda 22 desde ahí comenzar el primer drive de los san francisco 49ers y ahí está el chino miolens vamos a intentar sorprender vamos a intentar ser creativos ahí viene el play action y no hay nadie 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 nos deshicimos del balón no nos funcionó nuestra primera sorpresa ok segunda oportunidad 10 por avanzar vamos a ir a la segura vamos a intentar correr es que yo creo que bueno viene aquí viene monster bien 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 corta bien jala bien bien a la yarda 40 39 del propio terreno creo que va a ser vamos a jugarles en serie si esto sí es algo que voy a hacer viene jugada en serie primero y 10 por avanzar bien el pase ahí está rápido con roswell y bien al medio campo vámonos en serie o en serie vamos a intentar cansar a la defensa de washington y que no hagan sus situaciones viene aquí la counter con raheem monster bien jala bien jala bien jala bien roberto de caen casi se escapaba pero primero y 10 nuevamente a la yarda 37 de washington jugadas en serie jugadas en serie si intentemos ser creativos no va a ser tan fácil correrle a washington viene aquí dibujamos la jet sweep a la yarda bien jala jala bien ahí está primer 10 se salió del campo pero vean esa es mi estrategia tratar de jugarle en serie a washington para evitar sustituciones para sorprenderlos y tratar de ser creativos no sé no sé qué tanto me pueda funcionar pero hasta el momento vamos muy bien correrle a washington va a ser complicado lanzarles también pero es que hay que confundirlos también voy a intentar hacer mucho movimiento por snap para confundir a la defensa aquí viene el primero oportunidades para avanzar monster jala 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 bien jalo ganó algunas yardas unas cuatro yardas segunda y seis por avanzar vamos a vamos a intentar confundirlos está están atacando con cinco hombres en la línea vamos a intentarlos atacar por aire segunda y seis por avanzar bien ahí está cruzando ahí está el pase y no puede ser ese era touch down y llegó bien creo que fue colic tercero y seis por avanzar vámonos vámonos tiene que ser primer 10 aquí vamos a abrir el receptor bien nadie lo está tomando ya vi por dónde bien cambiando la trayectoria vámonos venga ahí está ya vámonos y ahí está vámonos monster bien bien ahí está a la yarda 1 a la yarda 2 de washington venga jugadas en serie jugadas en serie primero y gol en la yarda 2 algunos ajustes vamos a dejar que la línea bloque bien vamos a abrir a monster bien ahí está vamos a intentar aislar al ala cerrada a duile y ahí está y me está y ahí estaba la notación llegó rápido ok segunda y gol segunda y gol cambiamos de la corrida por este lado y creo que sí sí puede resultar jordan reed jordan reed reforzando venga aquí y brincamos de mesa touchdown 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 san francisco ray monster banca ofensiva jugando en serie atacando por todos lados intentando confundir a la defensa de washington y ahí están los primeros seis puntos para san francisco por a cargo de rajim monster a cargo de rajim monster los primeros seis puntos de los 49ers ofensiva bastante buena me parece no 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 consumidora de de reloj pero es que creo que este en esta ocasión le voy a apostar así a tratar de cansar a la defensa de washington sin dejarla hacer sustituciones cansar a la frontal tiene que ser prioridad para san francisco porque esa frontal es muy muy peligrosa washington va a salir desde la yarda 25 esta patada que me gusta que peguen las hachas no sé por qué me gusta pero bueno primero y es por avanzar de los pila rojas tengo que ir por la cabeza dale que smith eso sí es mi prioridad voy a intentar con cuatro vean está bien bien con mi linebacker disparando y no fue por smith pero detuvo la corrida trataban de engañar segunda y 12 por avanzar y está bailando green low defense vean al bajar con mi backer adiós a donde iba con él a la cerrada intentar sorprender bien 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 ahí la defensa segunda y 12 por avanzar se empieza a complicar el drive de washington dos hombres atrás formación y alex smith se la entrega número 24 que me parece que es antonio gibson segundo tercera y nueve por avanzar de smith se le acaba el tiempo vamos por él por eso ahí está ahí está ahí está sólo con tres la defensa de washington no es tan fuerte estadía en jordan capturando smith cuarta y 15 por avanzar vean intentó salir pero pues sabemos que smith ya no ya no tiene eso aparte smith se nubla con las con la presión smith si es un coreback que desde san francisco yo lo recuerdo cuando tiene mucha presión como cualquier coreback pero smith si tiende a equivocarse mucho creo que va a ser un juego de defensivas no aquí creo que ya la nuestra dio el primer golpe de autoridad viene 30 y lo 30 y lo hará 33 del propio terreno ahí viene el chino miolens un buen muy buen primer drive vamos a seguir con la misma con la misma dinámica jugadas en serie vamos a intentar correr pero también vamos a intentar lanzar tengo que atacar las zonas profundas eso sí es un hecho lo dije en canal 49 hay que hay que hay que descongestionar la zona de esta bien ahí está el pase bien ahí está jordan ruiz bien vean vean ahí atacar de repente las zonas profundas va a ayudarnos a descongestionar la caja porque washington va a estar jugando con 5 vean ahí están 5 6 hombres en la caja no nos van a dejar correr pero pues hay que buscar las alternativas y hay que soltar a miulens aunque yo sé que miulens tiende a equivocarse mucho pero si no lo intentamos entonces no estamos aspirando a nada aquí hay que jugar todo por el todo primero y es por avanzar vienen con monster bien a la yarda 20 a la yarda bien a la yarda 30 primero y 10 primero es una carrera vean los momentos por snap vamos a ver si están jugando zona o están jugando personal vamos a ver qué tanto los podemos confundir primero y 10 vienen con nuestra el engaño con monster bien bien ahí está aquí 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 ahí estaba segunda y 10 por avanzar 28 segundos en el primer cuarto cambiamos la formación tres linebackers cuatro frontales 43 vamos a intentar les correr vamos a fortalecer el lado izquierdo pero gan si están jugando personal vamos a intentar correr por ahí segunda y 10 segunda no disparó disparó bien el linebacker y nos detuvieron tercera y 12 se complica el drive pero vamos a vamos a buscar tenemos que ser agresivos el engaño de corrida play action play action ahí está el pase con monster bien bien ahí está si llegó si llegó si llegó se llegó se acabó el cuarto pero se acabó el cuarto pero no sé si llegué creo que sí llegué se acabó el cuarto 7 a 0 arriba san francisco ya estamos tocando la puerta nuevamente vamos a ver primero y 10 por avanzar si primero y es primero y es por avanzar si fue primero y 10 aquí con un condigo samuel rompe por el centro hoy cargaron bien ahí está este este señor se me fue su nombre bien segunda y 7 por avanzar segunda y 7 por avanzar viene monster monster bien jala jala vámonos vamos a ir a por ahora bien a la yarda 2 a la yarda 1 estamos tocando la puerta señores vamos a sorprender a washington están esperando la corrida no hay ahí está papá y ahí estaba yo y sí me llegaron me llegó bostig y me capturaron atrás y estábamos tocando la puerta chida mí me sorprendida segunda y gol en la yarda 7 y cargan con 4 ahí no hay nadie hay otra vez otra vez maclinch y maclinch hasta los videojuegos pierde sus bloqueos tercera y gol y ya nos complicamos horrible en la yarda 12 tal vez saquemos 3 pero vamos a intentarlo y le van a llegar a la yarda 6 no lo puedo creer porque es que vean me pegaron justo en el momento de tirar el pase y ya nada vienen los pieles rojas no sacamos nada esto es frustrante y aquí viene gibson y un par de yardas segunda y 8 por avanzar venga mi defensa tiene que generar presión a smith creo que es como se va a equivocar el señor no viene el pase aquí porque tercera y 3 tercera y 3 por avanzar venga defense venga ya pasó venga a remediar los errores de la ofensiva y nuevamente aquí y es primero y 10 y fue primero y 10 de los de ya iba a decir pieles rojas no del washington fútbol team en alex smith la entrega nuevamente vienen aquí jala bien bien avanzan bien los washington segunda y 2 nos están moviendo el balón nos están moviendo el balón bien de la entrega gibson gibson rompe bien ahí está el primero y 10 lo lograron y vamos a llegar a la pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos señores san francisco arriba por siete puntos deberían de ser más pero me equivoqué horrible en zona de gol a la miulens me aventé la miulensesca de cada partido esperemos que no pase este domingo viene smith tiene tiempo tiene tiempo tira el pase hasta el golpe de quien de fred warner a donde segunda y 10 por avanzar segunda y 10 por avanzar viene smith se echa para atrás viene la carga viene la carga viene la carga le llega la carga le llega la carga y smith para donde dice barrio ya lo teníamos copado tercera y siete smith se echa para atrás ahí está en la bolsa aguanta bien aguanta bien demasiado tiempo ay lo tenía no puede ser lo tenía gibson logra rebasar la zona del primer 10 y van a jugar en serie viene aquí washington viene nuevamente el pase a gibson está buscando a su válvula en las zonas cortas no quiero ceder una jugada larga piden su primer tiempo fuera con 55 segundos primer 10 por avanzar viene el señor smith smith nuevamente buscando tiene tiempo viene va con su escape y se para el reloj sacó unas cuantas yardas tres yardas pero paró el reloj que eso es muy importante para ellos les quedan dos tiempos fuera aún vamos a intentar vamos a cambiársela bien vamos a dispararle a dispararle bien bien a dispararle pégale bien fútbol fútbol bien vámonos jason brett vámonos bien a la 20 a la 15 se está escapando touchdown de la defensiva touchdown de los 49ers la defensa sí señor yo sé que la pre yo sé que meterle presión a alex smith es la clave de alex smith yo sé que hay muchos que lo adoran yo la verdad le tengo mucho respeto a smith por por su historia pero smith con presión no puede y ahí está 14 a 0 san francisco arriba en los cartones la defensa les dije que iba a ser juego defensivo ya los los washington football team nos interceptaron una y aquí san francisco ya hizo un fútbol y lo regresó hasta la anotación duelo de defensas creo que san francisco con todo y la pobre exhibición que dio contra búfalo si tiene una mejor defensiva que que la de que que lo que mostró ese día así que creo que esta vez se va a imponer washington es demasiado buena su defensa pero confío en que la ofensiva pueda mover un poco el balón aquí en el paso es lan rápido van a intentar hacer algo todavía piden un tiempo fuera les queda uno con 35 segundos van a intentar mover el balón vamos a ver si caen en la trampa les estoy ahí dice que dice cambia la toma no 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 por qué por qué brícale 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 no no muy incompleto porque hice eso no me gusta cambiar esa toma vamos a acomodar la otra vez ahí está tercera y dos por avanzar bien smith smith in the passage in ahí está consola cerrada y llegan a la 40 y quedan dos segundos uno y alcanzó a sacar la jugada smith se echa para atrás ya lo tenía que pasó ahí no no puede correr tira el pase y a nadie a nadie a nadie señores pero cayó un pañuelo y si pase adelantado si yo ya estaba corriendo el señor smith y con esto se acaban las acciones de la primera mitad san francisco arriba 14 a 0 dominando las acciones y la defensa de washington imponiéndose ahí cerrándonos las puertas vean las estadísticas vamos arriba en todo pero dos balones perdidos uno de cada lado y van a tener el primer drive los los washington fútbol team y nada pegó nuevamente en el poste primero 10 por avanzar desde ahí saldrá el primer drive de la segunda mitad del washington fútbol team alex smith dan algunas señales empiezan por aire viene el pase slam rápido chin quemaron a chairman quemaron a sherman y ahí está primero 10 por avanzar en la yarda 39 ganaron más de 10 yardas hoy aquí viene la corrida con gibson y primero y 10 por avanzar primero y 10 por avanzar nos está moviendo bien el balón empieza agresiva la ofensiva de washington smith demasiado tiempo y tira la tira la banda y tira la banda y es completo completo el pase no lo puedo creer no lo puedo creer 23 yardas en la recepción primero y 10 por avanzar en la yarda 26 nos avanzaron bastante y aquí viene gibson gibson buscando buscando jala y si dan algunas yardas segunda y cuatro por avanzar se están ya en zona roja los pieles rojas en nuestra yarda 20 viene smith se echa para atrás y llega la presión viene fútbol fútbol vamos fútbol recuperaron ellos es que ahí está yo sé que hay que presionar smith yo sé que ese es el camino no me crean pero yo creo que ese es el camino tercera y 11 por avanzar ya se les complicó el ride viene aquí smith demasiado tiempo demasiado tiempo viene el slam no puede ser quemó a quemó a sherman que quemó al tío sherman que ya empieza a perder un paso y por ahí se habla que al parecer ya no estaría en san francisco el próximo año vamos a ver con quién lo sustituimos primero y es por avanzar viene gibson nada a donde ya pon que lo haciendo lo que mejor sabe a no fue de john jordan y en jordan segunda y nueve por avanzar una sola yarda viene que smith formación cerrada los hombres de cada lado mueve a sola cerrada al bloqueo bien pero se lo quito bien ahora sí fue ya bronquino llevó un kilo o haciendo para lo que lo trajeron detener la corrida tercera y once por avanzar ya se les complicó al washington viene aquí y ahí viene entonces que viene al centro viene ay no puede seguir la había leído la había leído sabía que iba a atacar el centro y ataque horrible con frank warner esa pudo haber sido una intercepción touchdown del washington football team y el extra es bueno me enoja mucho equivocarme así a la telabia descifrado perfecto ok se ponen a 7 el washington football team con uno cuarenta y tantos en el reloj todavía richie james sale a la yarda 21 y desde ahí empezará el drive de san francisco no tenemos tanta prisa ya en este momento viene monsters jala jala rompe un tacleo bien ocho yardas ocho nueve yardas ocho yardas segunda y dos por avanzar segunda y dos por avanzar viene meulens está hace el engaño play action muy bien muy bien no llega nadie no llega nadie tírala ya y ahí está ahí está divo samuel vámonos vámonos jala jala vámonos se está escapando se está escapando samuel a la veinte o la quincena todo está rompiendo la jugada meulens que es algo que sí puede hacer él que garópolo ya no pero pero meulens y puede hacer eso y también creo que de repente tiene que ser más disruptivo vean ahí está ahí está y ahí está divo samuel tienen que buscar hacer eso un poco jugarle al corre back al corre back primer 10 por avanzar señores estamos tocando la puerta viene meulens tira el plano que hice que hice que hice que hice porque se la entregué en las manos qué error vean y estaba solo de willy en el flat y lo tiré al centro malísima lectura y bostick pues no perdonó malísima lectura de un servidor y le regresamos el balón a washington tocando la puerta ya van dos drives en donde estoy tocando la puerta y perdono esto debería de ir 28 o pongan ustedes 21 a 0 o 7 pero vean estoy perdonando yo espero que san francisco no haga eso este domingo y aquí viene la corrida con gilson y gilson jala gana 9 yardas o 10 no sé si llegó no una de yardas segunda y uno estoy dando vida a washington y eso no lo tenemos que hacer venga defense la defensa es la que tiene que sacar bien ahí viene el golpe a esta fútbol fútbol nuevamente fútbol y si ven antes de san francisco viene quien fue la recupera ya ponquillo ya ponquillo balón perdido la presión a smith vean ahí está entre armstead y warner a donde hay que dispararle al señor smith para que se nuble ahí está nuevamente el balón nos recuperamos del error se la entregan a coleman coleman viene aquí jala 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 y si es touchdown eso era touchdown señores en la yarda uno se acabó el tercer cuarto y no la robaron ese era touchdown pero ok vamos a dejarnos de sorpresas y vamos a dejarnos de de cosas ahora sí hay que jugar a la segura y vamos con el señor josek viene josek viene ahí está solito solito señores touchdown 49ers touchdown kyle josek ahí viene el cito bien ahí estuvo facilito sin sin estar improvisando ya cosas vámonos a la segura utilizar a este señor que es prioridad prioridad en lo que hizo en el fred warner que hay un williams creo que hay varios por ahí ya hablaremos en algún programa de lo que de lo que san francisco necesita viene el extra de propicombo es bueno 21 a 7 san francisco se le vienen problemas de de denomina va a haber como 40 agentes libres y habrá que dar prioridad de estructurar algunos contratos ya hablaremos de eso en su momento ya hablaremos de todo lo que se le viene a san francisco para la próxima temporada pero todavía estamos vivos en esta insisto todavía podemos pelear bien el primero y diez de los washington fútbol team 14 puntos abajo en el cuarto cuarto viene el pase escape con el ala cerrada ganó siete yardas aproximadamente o sí segunda y tres van a empezar a jugar en serie a cuidar sus tiempos fuera alex smith en los controles yo quiero evitar la jugada larga la quiero evitar bien aquí viene bien aquí viene el golpe fútbol fútbol nuevamente bien no sé qué la recupera de los a del washington fútbol de team a estadio en jordan ojalá así jugar a dion jordan digo contra ufa lo fue lo único que tuvo una captura pero necesitamos más fuerza de la frontal en este juego hay que ir por smith lo vuelvo a decir la cabeza de smith es es lo que nos va a dar la victoria bien el pase aquí les dan y bien ahí está el tío ser sacando la polilla sacando la polilla cuarta y seis por avanzar y ahí está el trashtock bien cuarta y seis aquí se puede definir bueno no finir pero si los paramos ya estamos del otro lado bien smith tiene mucho tiempo se mantiene bien en la bolsa demasiado tiempo no le puedo llegar y ahí solo el ala cerrada hasta la yarda treinta y cuarenta y siete de nuestro territorio y van a jugar en serie no puede ser ya lo tenía ya lo tenía a primero y diez en washington fútbol team viene smith viene viene el pase rápido ahí está ahí si llegó no llegó si primero y diez y se están moviendo bien se está moviendo bien el washington fútbol team viene smith nuevamente para atrás ya todos por aire viene el pase y rápido a la cerrada 12 yardas primero y 10 primero y 10 por avanzar no lo puedo creer nos están moviendo muy bien el balón ya y nuevamente se cayó al receptor bien se cayó nada segunda y 10 segunda y 10 se equivocaron segunda y 10 smith manda unas indicaciones viene el pase rápidamente nuevamente me intenta ir a esa zona y ahí está sherman tacleando tercera y una por avanzar vamos a cerrar la defensa van a correr bueno no a la bueno sí creo que se van a correr y sabía que van a correr lo dejé pasar que estoy haciendo equivocándome horrible a la defensiva y aquí antonio gibson festejando su bailecito touchdown vean los bloqueos de washington y por dónde está la cocina solito gibson solito gibson nos anotan rápido el washington fútbol team y se ponen a solamente siete puntos con más de dos minutos que en tiempo maden serían como unos seis siete minutos todavía en el reloj viene el kickoff de los washington fútbol team de washington ya me aburrí de ser washington fútbol team o del w tf ahí está a la yarda 25 desde ahí empezará este drive de san francisco que tiene que ya matar el juego venga venga chino venga violencia confiamos en ti confiamos en pues ahí está rápido venga ahí está divo samuel ven vean este tractor que divo samuel ponganle el balón en las manos y esto es lo que puede hacer samuel samuel puede desaparecer a los esquineros pero hay que darle el balón hay que darle al mejor hombre que tenemos a la ofensiva contra búfalo se los olvidó y aquí está ron rivera haciendo corajes haciendo rabietas porque se está acabando y vamos a ahí la alcanzamos a sacar bien el pase pantalla con monster bien 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 vámonos jala jala no te salgas no te salgas no te salgas se salió primero y diez la buena primero y diez la mala detuvo el reloj y ron rivera sigue haciendo corajes reclamando algo yo creo que algún holding o no sé qué pero bueno primero y diez en la yarda 32 de washington viene a la jetsuit bien ahí está divo samuel vámonos jala 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 vamos no te salgas se salió se salió pero estamos tocando la puerta señores con 1 47 en la yarda 3 del washington football team shanahan en esto en estas situaciones yo creo que él hubiera corrido sus tres sus tres este jugaditas y patear el balón cuidar la victoria y no intentar ganar y yo no soy de esa idea no debes de cuidar una victoria tienes que seguir jugando a ganarle al rival siempre primer gol ahí está la la draw ahí está bien rompe el bloqueo bien ahí está touchdown rahim monster señores con esto estamos asegurando la victoria y el baile ahí de monster con williams con reed con taylor touchdown de los 49ers es que miren creo yo que shanahan cuida a no perder juega no perder en estas situaciones y no juega a ganar por eso le pasa lo que le pasa y yo no voy a hacer eso yo creo que no puedes cuidar una ventaja tienes que buscar ampliarla siempre y nos vamos arriba 14 puntos 28 si el gol si el ahí está es bueno es bueno el de gol ahí está ven 14 puntos arriba con menos de dos minutos señores podemos respirar tranquilos a menos que pase alguna tragedia que no voy a permitir por ningún motivo que suceda están los números de ángeles smith 16 19 182 yardas un touchdown números propios del señor álex smith ok primer 10 por avanzar vamos a ver qué intentan todavía hacer a jugar a la desesperada supongo smith bien el pino cual desesperada en el centro lo deje solo y rebasan el medio campo y están en la 49 nuestro territorio venga defense venga smith busca cruza el pase ahí está ahí y sacó 8 yardas van a jugar en serie seguramente si jugar en serie segunda y tres bien smith 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 no encuentra nadie cruza el pase yo casi la llegaba y nuevamente y es tercera y pulgadas tercera y pulgadas aquí hay que parar aquí no no puede ser primero y 10 primero y 10 detuvieron el reloj todavía quedan 35 segundos ya este juego creo que está definido creo que ya esto en el pase nuevamente siguen buscando tiempo fuera segunda y uno por avanzar queman su primer tiempo fuera se les están acabando las opciones a los a los washington y viene el pase nuevamente allá afuera para en el reloj primero y 10 por avanzar en la 16 de nuestro territorio están tocando la puerta yo no sé pero no voy a permitir que nos hagan ahí está bien defendido la desvía y el premio a fred warner que no sé si se dieron cuenta pero estuvo en casi todas las jugadas como es en la realidad y con esta intercepción señores tenemos el juego ahí viene el miol en solamente a correr algunas jugadas y a asegurar la victoria primero y 10 primero y 10 ven se los dije duelo de defensivas tiempo fuera de washington les queda solamente uno duelo de defensivas creo que las defensivas las defensivas son las que van a definir este este partido porque ambas son muy buenas ahí viene mostre primero y 10 con estos señores el juego ya está en la bolsa pidieron su último tiempo fuera pero pues vamos a correr algunas jugadas más esto ya está más que definido se acabó señores se acabó san francisco se levanta con la victoria 28 14 en la simulación de canal 49 ahí está se acabó señores ron rivera lo sabe miren en la defensiva de de washington es buenísima me atrevo a decir que es un poco mejor que la de san francisco pero la de san francisco no es mala olvídense de la exhibición contra búfalo san francisco tiene una buena defensa y creo que le va a alcanzar para frenar a washington la ofensiva de san francisco tiene que apostar según yo a jugar en serie a cansar a la defensa de los pilerrojas a sorprenderla a ser creativo y miolens pues tendrá que soltarse ha empezado a jugar mejor aunque no me lo crean yo sé que miolens no es el y yo sé que miolens no es un coreba que nos va a hacer ganar nada pero nos puede ayudar a sobrellevar la temporada hasta que ésta se termine ahí están los números dominamos tuvimos un balón más robado y bueno nos vemos el lunes para el podcast con aires